Mis amigos de la calle La Manda Más, ¿cómo están? Me estaban pidiendo este video desde hace mucho y hoy tengo atajos y trucos de Excel que no se pueden perder. ¡Vamos! Muy bien, mis amigos de la calle La Manda Más. Arrancamos con el truco número uno y esta es muy fácil. Es un truco súper chévere, un atajo que yo sé que les va a servir mucho porque a veces, hombre, no tenemos esa capacidad de poder traducir rápidamente algunas palabras que estén en inglés y las querramos en español en nuestra hoja de Excel. Por ejemplo, digamos de esas palabras que nos toque ir hasta Google y ponernos en Google a buscar que cómo se traduce, pues acá lo podemos hacer muy fácil. Vamos a esta pestaña que dice Revisar. Aquí en esta pestaña le vamos a dar clic y en la quinta herramienta, entonces en la sexta, perdón, herramienta le damos Traducir o también Al junto a mayúscula y F7. Listo, le damos aquí en Traducir y se nos va a abrir esta pestaña. Aquí vamos a tener una pestañita, entonces vamos a ponerle aquí en el idioma Detectar automáticamente o ustedes pueden de una vez ayudarle a Excel a decir cuál es el idioma que ustedes quieren traducir y obviamente al español. Ya entonces Detectar automáticamente lo vamos a detectar y simplemente vean ustedes muy bien esta parte, le vamos a dar clic en cada palabra y listo, de una vez. Book, libro, nos traduce al español. Lo único engurroso es que no nos aparece aquí, no nos aparece aquí de una vez traducido al español, pero le podemos dar Control-C, vamos a copiarlo y simplemente vemos acá, le damos doble clic para que se nos abra y le damos Control-V y lo vamos a pegar. Pencil, vamos a ver Pencil, Lapis, listo, Control-C, venimos acá, Control-C, damos doble clic en la casilla y Control-V y así vamos traduciendo todo. Miren, carne, leche, beer, ustedes pueden ir haciendo todo esto. Si, bueno, tienen la misma palabra, ya saben, pueden poner libro, 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 pero pues obviamente nosotros no queremos hacer esto. Entonces, carne y vamos pegando. Ahí se trabó. Ojo, esto es muy importante, aquí acaban de ver ustedes algo, hay que darle doble clic a la palabra para que se pueda copiar y si usted viene aquí y le da solo Control-V y la pega, se le va a poner un poco lento el Excel porque estas palabras las trae directamente desde el traductor de Google, ¿no? Entonces, hay que darle doble clic siempre para que aparezca la raya. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, aquí le eche, le voy a dar Control-C y no, ah, perdón, acá, ahí está, Control-C, aquí, Control-C y voy a parar aquí sin darle doble clic, le voy a dar Control-V y se van a dar cuenta lo lento que se pone. Si ven que no se pone automáticamente, no se pega, sino que empieza a cargar, empieza a cargar y empieza a cargar. Hay que darle doble clic a la casilla para que no se vaya a poner lento el Excel. Ok, mis amigos de la calle, le mando más, truco o tip número 2. Y es que este nos ha pasado a muchos, hombre, yo a veces me cojo el pelo y me lo arranco porque necesitamos hacer una secuencia de números, 1, 2, 3, digamos hasta el 50 y cogemos aquí desde la pestañita, hombre, de la esquina y arrastramos y no pasa nada. Se nos copia el mismo número, hombre, se empieza a copiar el mismo número y decimos, oiga, pero qué pasó, se dañó el Excel, ahora qué hago si no sé, yo no sé hacer la secuencia, no me sé esto. Pues les voy a tener un atajo súper chévere, vamos a darle Control-Z, vamos a eliminar todo esto, listo, y lo vamos a parar en la primera casilla. Aquí le damos doble clic para abrir la casilla, vamos a poner el símbolo igual, igual, escribimos secuencia en mayúscula, esto no, secuencia en mayúscula, abrimos paréntesis y ponemos el número de filas que vamos a poner. Valga la redundancia, filas que vamos a poner. El número de filas que nosotros querramos, listo, entonces vamos a poner 50 filas. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. ¡Y listo! Del 1 al 50 facilito. Ay, que no, Esteban, cómo lo hizo. 1, 2, 3. Entonces, que es que no me coge así, hombre, que lo que pasó, tranquilo, borre todo ese poco de números, se lo voy a repetir otra vez, usted coge aquí, igual, perdón, abre doble clic, le da igual, secuencia en mayúscula, abre paréntesis, vamos a ponerlo más cortico hasta el 10, cerramos paréntesis, Enter, y listo, señores. Así, truco fácil y sencillo en el tip número 2. ¡Listo, amigos! Último truco, rapidito, les tengo un atajo para este truco número 3, y es que, Estebita, queremos abrir un archivo, hombre, pero no queremos venirnos a archivo, darle a abrir y empezar ahí a buscar, hombre, un poco de pestañas. No, no, señores. Lo que vamos a darle es Control más A, Control, ahí, listo. Aquí venimos a abrir, buscamos en examinar, buscamos la carpeta que tengamos y ya se nos va a abrir todo esto. Facilito y atajo número 3 en los trucos de Excel. Tienen que estar pendientes del próximo video porque va a estar buenísimo, va a estar imperdible. Dentro de 15 días, un nuevo tip tecnológico aquí en la calle. La manda más. ¡Chao!